Bienvenidos a su programa Guerreros del Corazón, luchando contra las cardiopatías congénitas. Yo soy Malta Raquel Montero, una de las anfitrionas de este programa y también soy la madre de un guerrero de corazón. Me acompaña en esta entrevista Belén Blando, otra guerrera de corazón. El programa de hoy es sobre una guerrera de corazón de Venezuela. Nuestra invitada es Génesis Betancourt. Comenzaremos en el primer segmento conociendo más sobre la condición que afecta Génesis, la anomalía de Epstein, qué síntomas tuvo para que la diagnosticaran a los 11 años y el por qué no fue operada al momento. En el segundo segmento conoceremos sobre qué motivó a Génesis a abrir un GoFundMe y el por qué tuvo que viajar fuera de su país Venezuela para su cirugía. En el tercer segmento nos contará cómo ha sido su vida como profesional con cardiopatía congénita. Bienvenida a Guerreros del Corazón Génesis. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí, de contar mi historia y espero que le pueda servir a otras personas que también la escuchen y se motiven. Hola Génesis, soy yo Belén. Conocimos que naciste con la anomalía de Epstein, pero no fuiste diagnosticada hasta los 11 años. ¿Nos puedes decir qué síntomas estabas experimentando? Mi diagnóstico de hecho fue un diagnóstico tardío. Por lo general las cardiopatías se diagnostican cuando estás muy bebé. Yo sin embargo pasé mucho tiempo sin ningún síntoma. Un día cuando tenía 11 años salí a patinar con una amiga y recuerdo que esa noche cuando terminamos de patinar fuimos a comer y cuando me senté en la mesa sentía que el corazón se me iba a salir, sentía un cansancio extremo. Ese día me llevaron inmediatamente a mi casa. Cuando llegué a mi casa le digo a mi mamá, mamá, me siento mal. Siento que el corazón me date muy rápido. Me puso la mano en el pecho, lo recuerdo. Salimos corriendo a los tal. Yo soy de Amazonas, Venezuela. Es un pueblo muy chiquito y bueno, en ese tiempo quizá no había tanto conocimiento en el tema de medicina y las cardiopatías. Esa noche fue dura, fue difícil. Recuerdo los médicos encima de mí no entendían mucho lo que pasaba. Afortunadamente lograron controlarme, pero a partir de ahí, bueno, surgieron muchos viajes, visitas a médicos en Caracas, Barquisimeto, hasta que por fin en una clínica de Barquisimeto Ascardio me dieron el diagnóstico y fue a los 11 años. Con la anomalía de Epstein. Ok, Génesis. Oye, qué cosa tan seria sentirse así cuando uno tiene 11 años. Debía haber sido muy duro para tu mamá saber que a los 11 años te empezaste a sentir así. Cabe recalcar a las personas que no conocen a Venezuela que el Amazonas, en el estado donde tú vives, es lejísimo de la capital y que eso me imagino que sería un gran problema, ¿verdad? Sí, fue difícil. En esa época, afortunadamente, tuvimos los medios para viajar, para venir a Caracas. Tuvimos el apoyo de muchas personas, amigos, familiares. Bueno, trasladarnos hasta acá. Es un estado que está al sur del país. En carretera son hasta 20 horas de viaje. Y bueno, a partir de ese momento, los viajes fueron más constantes porque, bueno, estás en un lugar donde quizá los médicos no tienen el conocimiento ni saben cómo manejar esta enfermedad porque además es una cardiopatía rara, es una cardiopatía que afecta a pocas personas. Entonces es difícil también conseguir un médico capacitado. Por eso, bueno, recuerdo que viajábamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fuimos a muchas clínicas, fuimos a muchos médicos. Y bueno, afortunadamente, después de tanto luchar, como te dije, en Ascardio me dieron el diagnóstico. Yo en ese momento, obviamente, no entendía mucho. Ahora que lo recuerdo, digo, wow, o sea, cómo mi mamá fue tan valiente, mi papá. Ellos también desconocían esto, ¿sabes? Cómo enfrentarse a ese diagnóstico con una persona tan chiquita. O sea, como yo, yo siempre fui desde chiquita muy activa. Yo estuve en natación, atletismo, fútbol, siempre. Y nunca me pasó nada hasta ese día que salí y me cambió la vida totalmente. Entonces fue un proceso difícil. Me imagino. Y Génesis, ¿por qué no te operaron al momento del diagnóstico? Bueno, fíjate que a mí me diagnosticaron a los 11 años y me mandaron un tratamiento. De hecho, hace poco estaba como revisando para intentar recordar qué era lo que pasó en ese momento. Recuerdo que los médicos en ese momento nos decían que, bueno, aquí en Venezuela no se hacía ese tipo de cirugía, que yo realmente no estaba tan mal. Sin embargo, mis arritmias, mis taquicardias eran constantes, eran muy repetitivas. Y nos vinimos a Caracas otra vez. Me hicieron una ablación por radiofrecuencia. Y bueno, digamos que eso disminuyó un poco el tema de las arritmias, de las taquicardias. Pasó mucho tiempo, imagínate, ya yo tengo 31 años. Y fue a partir del 2015 que empezaron otra vez los síntomas. Empecé a sufrir taquicardias recaídas, líquidos en el corazón, en los pulmones. Y sin embargo, aquí en Venezuela nunca me dijeron, mira, te puedes operar más. Nunca. O sea, me decían como que eso aquí no se hace. Tú sigue con tu tratamiento. No te va a pasar nada. Eso era un poco como el panorama que me daban los médicos. Yo salgo de Venezuela en el 2018 por la crisis que todo el mundo conoce, a pesar de que soy profesional. Pues bueno, como todo venezolano, no la estaba pasando muy bien. Salí de Venezuela en el 2018. Me fui a Argentina y estando en Argentina se agudizan mucho más los síntomas. Comienzo a ir a consulta médica. Y bueno, ahí me dijeron aquí tú tienes una cardiopatía que está muy avanzada. Hay una insuficiencia cardíaca grave. Lo más probable, o se opere, o necesites un trasplante de corazón. Y bueno, a partir de ahí pasaron muchísimas cosas y finalmente pues pude operarme. Ok. Una cardiopatía congénita puede provocar mucho miedo tanto en el niño como en los padres. ¿Qué consejos tienes para los niños que están pasando por ese proceso, así como también para sus padres y familiares? Bueno, yo creo que a los padres, sobre todo a la mamá, es no sentir culpa porque me pasó mucho con mi mamá. El año pasado estuvimos en todo este proceso con la campaña y que todo fue fuerte, fue durísimo emocionalmente, de salud, todo. Pues bueno, mi mamá se sentía culpable, ¿no? En algún momento me dijo que hice mal. O sea, como que empiezan a buscar muchas preguntas que quizá nunca tengas la respuesta. O sea, no es la culpa de los padres, es simplemente que ese corazón decidió formarse mal allí adentro y listo. Y a los niños creo que, bueno, sería como en conjunto con los padres entender que una cardiopatía es parte de tu vida, pero no te define. Yo cuando fui, estaba chiquita en el colegio, mi aspecto físico, pues era diferente, ¿no? Tú tienes mucha seanosis, tienes esa falta de color. Entonces sufres de bullying, sufres de comentarios, incluso profesores que también te ven bien por fuera, pero por la falta de información no entienden la gravedad del asunto. Y eso a mí me afectó muchísimo en mi salud mental. Entonces creo que en este caso es como el apoyo de los padres de informar, de saber que existen alternativas, que existe terapia psicológica y que no es uno solo que tiene esa cardiopatía. Hay muchísima gente así y que ha llegado a la edad adulta como yo lo he hecho. Bueno, yo te entiendo porque como sabes que yo tengo a 13 tricopedias, yo pasé por lo mismo. El bullying, imagínate en los 80, era horrible y mi mamá era conmigo, pero una locura y yo siempre le decía mamá, o sea, tranquila, esto me tocó a mí y qué vamos a hacer, vamos a seguir lidiando con todo eso. Pero es muy fuerte porque los padres se sienten a veces culpables. Y a mí me pasa ahora que teniendo la fundación, cuando si se muere un niño, un niñito, yo me pongo a pensar, ¿y por qué se muere un niñito y yo todavía sigo viva? ¿No te pasaría a veces? Sí. Sí, porque uno se pone así, no sé, le da como cosa. Ahora, lo que quería preguntarte era, cuéntanos qué sucedió para que al fin decidieran hacerte la cirugía que tanto necesitaba. Tú me dijiste que era que te empezaste a sentir mal y todo eso. Sí, bueno, yo estando en Argentina, como te comenté, empecé a sentirme muy mal. Empecé a hincharme muchísimo, caminar, me costaba, o sea, me mareaba. Mi cianosis era demasiado evidente en esa presión en el pecho. Bueno, todos esos síntomas que tú conoces. Y bueno, empecé a ir a consulta médica con cardiólogos de allá. Fue un proceso largo. Después de allí, pues, primero me dijeron que, recuerdo que en una de las consultas fui con mi mejor amiga, porque estaba sola, allá en Argentina también. La cardiólogo me dice que ya no se podía hacer nada con mi corazón, que yo necesitaba un trasplante. Imagínate lo difícil que fue en ese momento. Aparte, mi situación como migrante no podía como acceder a esa lista. Duro. Finalmente, buscando otras opciones, porque uno siempre trata de buscar una alternativa. Quizás uno está en negación, ¿no? Como yo decía, bueno, pero ¿quién me va a dar un corazón? Llegué a un hospital de allá de Buenos Aires. Un equipo increíble de cardiólogos, muy reconocido allá, me evaluaron, evaluaron mi caso. Bueno, me dijeron, aquí se puede hacer un reemplazo de la válvula. Pero yo en ese momento, yo estaba sola allá en Argentina. Imagínate, casi dos años sin ver a mi familia, con todo este caos de la enfermedad, de los síntomas. Y yo decía, yo no puedo entrar a quirófano aquí así. Yo necesito ver a mi familia. Vengo a Venezuela con la idea de buscar a mi mamá para regresar a Argentina. Y cae la pandemia y me quedo aquí encerrada. Este contenido no pretende sustituir el asesoramiento, diagnóstico o tratamiento médico profesional. Las opiniones expresadas en este podcast no son las de Hearts Unite the Globe, sino las de los anfitriones e invitados y tienen la intención de generar un debate sobre cuestiones relacionadas con cardiopatías congénitas. Bienvenidos de nuevo. Soy Malta Raquel. Antes de la pausa, conocimos sobre la condición de Génesis. Ahora, Génesis, cuéntanos por qué tuviste que realizar un GoFundMe para poder costear el proceso de la cirugía. ¿Puedes decirnos qué retos enfrentaste para tomar esa decisión? Guau, fue durísimo porque como yo desde chiquita, es una historia larga, yo desde chiquita, como por todos estos señalamientos y el bullying y todo lo demás y sentir que era diferente, yo como que me encerré mucho y casi nadie sabía de mi condición. De hecho, habían personas que me conocían y no lo sabían. Era algo que pocas personas sabían. Bueno, yo estoy en Argentina y imagínate, me fui de Venezuela por toda la situación económica, la crisis que actualmente hay también. Y me dicen que esa cirugía cuesta 30 mil dólares. Yo soy profesional, soy periodista, pero era imposible que yo tuviera esa cantidad ni mi familia tampoco. Yo trataba de trabajar y mandarle dinero a mi familia acá en Venezuela. Y decidir hacer la campaña fue durísimo porque primero era, sabes, te estás muriendo. O sea, los médicos a mí me decían, tú, eso en octubre del 2019, yo iba al médico y me decían, tú tienes que operarte ya, tú no pasas de diciembre. O sea, y yo decía, Dios mío, tengo que contar, tengo que pedir ayuda. Nadie sabe de esto. ¿Quién me va a ayudar? Si a mí casi nadie me conoce. Pero bueno, fue una decisión dura. Gracias a Dios tuve el apoyo de mi familia, de mis amigos. Fue un trabajo gigante, no fue un trabajo solo de mi persona. Fueron muchas personas que estuvieron allí, que pensamos en una estrategia, que pensamos cómo iba a ser la narrativa de esa campaña, cómo la íbamos a enfocar por los 30 mil dólares que costaba mi vida. Y bueno, lo hicimos. Gracias a Dios lo logramos. Gracias a Dios vencí todos esos miedos que tenía. Como de abrir mi corazón, ¿no? Yo creo que una de las cosas más difíciles que a uno le toca a veces y siente que es difícil es pedir ayuda, ¿no? Sentirse vulnerable y decir, mira, necesito de tu ayuda. Mi vida depende de tu ayuda, de tu solidaridad, de que compartas un link. Y fue duro, pero gracias a Dios pude superarlo y hoy estoy feliz de haberlo hecho. Porque si no, no hubiese estado aquí hablando con ustedes. Exacto. Lo agradecemos todas esas personas que te ayudaron. De hecho, creo que es como que el talón de Aquiles del Cardiópata, el hecho de que no es una condición que se pueda ver. No. Si no lo contamos, nadie se entera. Y creo que esa es una de las partes fundamentales de estar aquí ahora. Hablando de tu historia y hablando de todas las historias que hemos contado y las que seguiremos contando en los próximos meses. Porque necesitamos, como te pasó en aquel momento, a gritos. Que se conozca lo que está pasando. Todos los caliópatas máximes con estos países como donde ustedes viven, de donde vienen tú y Belén, que es Venezuela, que enfrentan tantas situaciones. Entonces te pregunto, Génesis, ¿por qué escogiste Colombia para realizar la cirugía? Bueno, como les dije, yo tenía programada mi cirugía en Argentina, pero con todo ese tema de síntomas, miedo, necesitaba estar con mi familia, que mi mamá fuera. Vine a Venezuela a buscar a mi mamá para irnos a Argentina y así abrir la campaña ya. Pero bueno, llegó la pandemia, cerraron frontera, un caos. Ahí yo dije, no lo voy a lograr, o sea, es imposible. Y bueno, aquí entonces otra vez a buscar médicos que quizás se atrevieran a hacer esa operación. Tuve muchas malas experiencias, porque digamos que la cirugía que me ofrecían era una cirugía paliativa que me preparaba para un trasplante. Gracias a Dios, es que lo agradezco demasiado. A través de la campaña, mi campaña llegó a alguien, a un médico de Estados Unidos, a través de una amiga, y este médico me dice, puede haber una solución, si tienes visa, vente para acá, no tengo visa. Entonces me dijo, bueno, vamos a hacer algo, yo te voy a recomendar a un cardiólogo, a un cirujano cardiovascular, que está cerca, que está en Colombia, y que sé que puede ayudarte en tu casa. El cirujano cardiovascular y Gordonis, es venezolano, por cierto. Bueno, mis amigos gestionaron todo eso, coordinaron la cita con él, le mandaron todos mis informes, mis exámenes, hasta que yo, bueno, no me reuní. Nos reunimos, recuerdo, por videollamada, y me ofreció esta cirugía, que es una cirugía, digamos, como innovadora para las personas con anomalía de Epstein, que se llama la cirugía de cono, es una cirugía que no hacen en todos lados. Yo tuve la bendición de poder ir hasta Colombia. Así que, bueno, nos preparamos en ese momento, y yo dije, esta es mi oportunidad, es una cirugía correctiva. Y, bueno, me fui con mi mamá y mi hermano a esa aventura de viajar hasta Colombia en plena pandemia, con la frontera cerrada. Bueno, imagínate, las clínicas, lo esencial, lo primordial, la prioridad, eran los pacientes con COVID. Y, además, arriesgándome, porque, bueno, con una cardiopatía, lo ideal es que tú estés en tu casa, cuidándote, protegiéndote. Pero nos arriesgamos y pudimos llegar hasta Colombia, y por eso lo decidí. Era como el país que tenía más cerca, un médico que es muy bueno, excelente, me dio mucha confianza, y no me arrepiento de esa decisión. Fue la mejor. Así que podemos decir que esto fue una odisea. Uf, mucho. Nos contestaste la próxima pregunta con la... Sí. Porque yo creo que ya nos explicaste esa odisea que tuviste de viajar fuera de tu país en este momento tan difícil como es la pandemia. Sí, sí, fue duro. Fue duro porque, imagínate, en pandemia, para movilizarte aquí dentro del país, era muy difícil. Los gastos, ¿no? El costo, imagínate. Una, un traslado de Caracas, Patáchira, hasta la frontera, eran 600 dólares en ese momento. Luego llegar hasta allá y ver a muchas personas en la cola esperando para cruzar. Y recuerdo que en la parte de Venezuela, yo le explico al guardia mi caso y me dice, mira, ayer devolvieron a 10 personas por situaciones muy parecidas a la tuya, personas que necesitan quimioterapia, de salud. Yo creo que Dios estuvo ahí, ¿sabes? Porque me dijo, mira, yo te voy a firmar este papel, pero yo no te aseguro que del otro lado te dejes entrar a Colombia. Y además, solo permito un solo acompañante. Mi hermano, menor de edad, imagínate, tuvo que cruzar por la trocha. No sé si has oído de eso. No cruzó de forma legal, sino ilegal. O sea, fue durísimo. Fue súper difícil, pero lo logramos. Afortunadamente pudimos pasar y lograr la meta, lograr la operación. Que era realmente lo importante en aquel momento. Te preguntó, Génesis, ¿qué seguimiento estás recibiendo en Venezuela luego de tu cirugía? ¿Nos puedes decir qué escollos has tenido que enfrentar en relación al cuidado de tu salud como una persona con cardiopatía congénita? Sí, bueno, en Venezuela tengo un cardiólogo que está muy pendiente de mí con el tema de los ecos, los electros, vigilando un poco el tema de la medicación. Sin embargo, bueno, tengo que volver a Colombia otra vez a ver a mi cirujano. Lo vi en noviembre del año pasado, me toca ir ahora en junio porque es un seguimiento que debe hacerse. Y bueno, aquí en Venezuela no te niego, tengo, digamos, un poco de tranquilidad porque estoy en mi casa. Pero también es ese miedo de que tienes un país que a nivel de salud no, digamos que no te garantiza mucho. Pienso, digo, bueno, si me da algo, si me da taquicardia, arritmia o me llego a sentir mal a dónde voy, ¿no? Es difícil, por eso trato de cuidarme. Trato también de no pensar mucho en lo que pueda o no pueda pasar. Pero es como vivir el día a día, ¿sabes? El día a día, el tema de la medicación, que también es un gasto importante. Son muchas facturas que hay que pagar cuando tienes una cardiopatía. Pero bueno, gracias a Dios he podido solucionar. Hasta ahora, hasta hoy, me he sentido bien y eso lo agradezco muchísimo. ¿Y esas visitas de seguimiento que estás haciendo a Colombia son más fáciles ahora o sigues teniendo la misma dificultad de cuando te tocó ir para la cirugía? Bueno, ahora es más fácil porque ahora me siento bien, ¿no? Puedo pasar el puente caminando. Igual implica un gasto importante, ¿no? El traslado. Igual voy con mi informe médico y creo que hasta ya me conocen ahí porque, bueno, les digo, mira, yo me operé, me ven y me dejan pasar y vuelvo. Pero bueno, en el tema de trasladarte, el gasto, eso es, digamos que el dolor de cabeza. Resolver esas cosas que capaz en otro país es mucho más fácil. Pero acá en Venezuela la falta de gasolina, o sea, es un tema. La situación económica es lo que lo hace en que sea parte de la odisea. ¿Y sigue con tu mamá o ya va sola? No, en noviembre cuando fui, justamente por eso, por el tema económico, fui sola. Todos en la familia estaban súper nerviosos, yo también, porque apenas tenía, a mí me operaron en junio y en noviembre tuve que volver a ir, o sea, no tenía casi ni los seis meses. Me atreví a ir sola por el tema de la economía para ahorrar dinero. Como te digo, son muchas facturas, muchos gastos, exámenes. Creo que ahora volveré a ir sola por lo mismo. Espero que también me vaya bien, como me fue el año pasado. Te va a ir muy bien. Vamos a tener mucha, mucha fe y confianza de que te va a ir bien, de que esa cirugía hizo lo que tenía que hacer para que tú sigas teniendo calidad de vida dentro de las circunstancias que no siendo favorecidas, pero que tú has podido sobrellevar por tu positivismo y tu fe. Sí. Guerreros del Corazón es una presentación de Hearts Unite the Globe y es parte de H.U.G. Podcast Network. H.U.G. se deletrea H.U.G. y son las siglas de Hearts Unite the Globe. Hearts Unite the Globe es una organización sin fines de lucro dedicada a brindar recursos a la comunidad de cardiopatías congénitas para elevar, empoderar y enriquecer las vidas de los miembros de nuestra comunidad. Si desea acceder a recursos gratuitos pertenecientes a la comunidad de defectos cardíacos congénitos, visite nuestro sitio de web en www.congenitalheartdefects.com para obtener información acerca de los hospitales que tratan a niños, campamentos de verano para sobrevivientes y mucho, mucho más. Antes de la pausa estábamos hablando de las situaciones que Genesis ha enfrentado con relación a su salud como cardiópata. Genesis, ¿nos puedes contar a qué te dedicas, qué haces ahora? Sí, yo soy periodista, soy locutora. Actualmente estoy trabajando en una empresa en el área de comunicaciones, como especialista en comunicaciones, en el área de redes sociales, trabajo en redes sociales. Y bueno, a raíz de toda mi experiencia de vida, estoy trabajando actualmente en mis redes, en mi marca personal, brindando información asociada al tema del corazón, tratando de motivar a los padres de niños cardiópatas, a las personas como yo con cardiopatía. Y también estoy escribiendo mi libro con esa intención de inspirar a otras personas y que sepan que sí se puede vivir con un corazón diferente. No es fácil, obviamente. Siempre soy sincera, no. De hecho, a veces yo también me siento triste y lo coloco en mis redes porque está bien sentirse mal en un momento, pero al final lo que quiero y lo que intento hacer a través de mi Instagram y de toda la información es concientizar, ¿no? No solo a las personas con cardiopatía, sino a cualquier persona que... Estoy segura que cualquiera conoce a alguien con una cardiopatía y necesita saber más o menos tener esa dosis de empatía y saber también cómo tratar porque siento que somos muy especiales. No, y nosotros sabemos y sentimos lo que hay días que tenemos días buenos, otros días malos. Te lo digo también por experiencia, imagínate, 55 años viviendo con una cardiopatía, o sea, taquicardia, mareo, en el hospital como miles de veces. O sea, es muy, muy, muy fuerte. Y es muy lindo que quieras en tus redes, sobre todo que tú eres una muchacha joven, dar a conocer que vivir con un corazón que no es normal también se puede vivir bien. O sea, tienes que tener mucho cuidado con muchas cosas, pero tienes vida y eso es lo más importante. Nosotros, eso es una de las cosas que yo trato de enseñar a las mamás en el, tú sabes, en mi fundación, pero a veces no es fácil porque ellas le crean a los niños como, o sea, a veces siento que los ponen como muy paranoico de todo eso que está pasando. Claro, las tengo que entender, pero eso es, a los niños hay que mostrarles que eso es normal, que eres especial, que lo que tú eres es una persona diferente. Sí, yo siento que las mamás, claro, es un instinto de madre, ¿no? Yo, por ejemplo, soy, mis médicos me dicen, tú estás loca, tú eres demasiado arriesgada, porque yo he sido muy libre siempre. O sea, imagínate, yo me fui de Venezuela sola con una cardiopatía y mi mamá siempre me lo dice, tú desde chiquita siempre querías montarte en una montaña rusa y mi mamá ha estado como lidiando mucho con eso, pero es entendible, ¿no? Que se preocupen. Claro. Pero igual yo también siento que en mi caso mi mamá me ha dado esa libertad de, sé que lo hace con mucho miedo, lo sé porque la conozco, pero de dejarnos sentir también, ¿no? Y atrevernos, o sea, de que, bueno, sí, tenemos un corazón distinto y tenemos que cuidarnos, pero no sentir que estamos tan limitados, porque, bueno, yo he llegado a esta edad, tú también, mira, tienes una fundación, o sea, hay cosas que sí se pueden hacer. Claro que sí, claro que sí. Te puedo decir como madre, ya que estamos, ¿verdad?, diciendo ese es el sentimiento de las madres. Y es que sí, hay algunas que quizás el miedo, la poca información, el no tener todas las herramientas, quizás lo colocan como un poquito más trágico. Y, por ejemplo, mi niño tiene 12 años, él tiene una cardiopatía muy diferente a la tuya, pero parece que él hace unas cosas y yo lo que digo es, ¿cómo yo le pido a una persona que no haga guerra si siempre está en batalla? O sea, si están constantemente viviendo esta vida, teniendo que aprender a vivir esta vida. Tú hablas de medicación en este término, pero nosotros, yo tengo mi niño que toma medicamentos literalmente desde que nació. Así que es lo que él va a tener que vivir, de que tiene que tomar medicamentos el resto de su vida. Sí, yo, por ejemplo, estuve desde los 11, imagínate, ¿no? Y tuve una etapa rebelde en la adolescencia que, claro, después que a mí me hicieron la ablación, yo me sentía súper bien y yo decía, yo no estoy enferma. Y no te imaginas la guerra que me hacían en mi casa, tómate la pastilla. Y yo no les paraba, o sea, yo decía, déjenme en paz. Y fue súper irresponsable de mi parte, pero fue esa etapa rebelde que, como padres, yo creo que es difícil. O sea, lidiar con eso es difícil y es admirable también. Bien, yo creo que las mamás por alguna razón son elegidas para esto, porque creo que es una situación complicada y dura y de mucho aprendizaje también. Sí, y además te digo, las mamás cardiópatas son las mejores del mundo. Gracias, gracias. Es verdad, o sea, ellas pueden estar muriendo por dentro, pero te ponen una cara como que no pasa nada. ¡Ay, mi amor! Pues mi mamá siempre fue a ser conmigo. Imagínate, yo me vine aquí a Estados Unidos sola a los 21 años. ¡Wow! Y nadie, o sea, ellos no querían que yo me viniera. Pero claro, yo estaba cansada de ser, porque yo estaba súper protegida y todo. Yo quería hacer mi vida. Para mí era como, bueno, toda mi vida tengo que tomar medicina. Bueno, ¿y qué hago? Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Así que bueno, ahora, ¿cuál es la lección que has aprendido enfrentándote a esta situación de tu condición de cardiopatía congénita durante tu adultez, justo en medio de esta horrible pandemia? Mira, yo lo que he aprendido estos últimos años es que esta enfermedad, evidentemente, bueno, es un corazón que está mal formado, mal estructurado. Pero en la pandemia aprendí que también es una enfermedad que afecta mucho la mente, ¿no? Que nuestra mente a veces nos genera esos síntomas. Fue un trabajo durísimo de mucha terapia psicológica, de medicina alternativa, meditación, ejercicios de respiración, que todavía los gatico. Yo llegué a sufrir de ansiedad, ataques de pánico, por el tema de que, bueno, si te estás pensando todo el día que te vas a morir, que te va a dar la carga. Y esa ha sido una lección grandísima porque aprendí a soltar un poco el control, a respirar, a cultivar mi espiritualidad. Yo era una persona que no creía mucho en Dios ni nada de esto, pero digamos que ese lado más oscuro que viví y que estuve tan en el hueco, sentir que te vas a morir. O sea, es una experiencia horrible, pero de ahí aprendí a valorar más la vida, ¿no? A fluir, a respirar, a entregarme y a confiar. Porque, bueno, sí, los médicos hacen todo lo posible por ayudarte. Tú haces todo lo posible por cuidar, por llevar una vida sana y todo eso. Pero también yo siento que hay como una mano divina que está ahí. Y cuando juntas esas tres cosas, creo que es cuando ocurren los milagros. Hay una cosa bien importante que estás mencionando, que yo creo que Belén es algo que nosotros debemos también buscar la forma de incluir en la motivación y en la divulgación. Y es que Génesis está diciendo las veces que ha buscado ayuda, ayuda psicológica. Es importante que los padres sepan que no es solamente yo como madre buscar ayuda psicológica, porque tengo, debo de hacerlo, porque enfrentarme a esta noticia no es fácil. Pero también nuestros niños deben pasar por ese proceso, porque si no es nosotros como padres, menos para ustedes, que son los que lo están viviendo como tal, porque yo lo vivo, pero lo vivo de afuera. Claro, sí, yo no tengo los síntomas. Sí, a mí en Instagram me escriben muchísimo. ¿Cómo haces para, o sea, cómo hiciste para llegar a donde estás? ¿Cómo haces de repente para tener esa vibra? Y yo les digo, miren, o sea, yo no sé cómo lo hago, porque yo igual tengo días malos. O sea, yo soy humana, ¿sabes? Hay días que yo no quiero nada con el mundo y quiero estar sola y no quiero hablar con nadie, cuestionándome por qué y tal. Pero son más los días en los que agradezco y trato de sacarle provecho a esto, ¿sabes? Participando en este podcast, brindando información, lo que sea. Y siempre les recomiendo que busquen ayuda psicológica. O sea, yo siento que es que no solamente teniendo una cardiopatía. O sea, imagínate una persona normal se enfrenta a tantas situaciones. Entonces, imagínate enfrentarte a todo eso. Además, con una enfermedad es necesario buscar ayuda. Súper necesario, siempre, desde chiquito. Yo siento que eso debería ser una ley. Ya, bueno, lo otro que le tenemos que agregar es la situación en Venezuela. Sí, bueno, imagínate. Que estamos pasando por una crisis humanitaria, que no se consigue comida. Las personas lo que ganan es un dólar al mes. Sí, es horrible. Y una cita cardiológica vale 70 dólares. O sea, son muchas, muchas cosas. Son muchas cosas. O sea, yo, por eso te digo, cuando tú... Obviamente, esta situación a mí me afecta, ¿no? Imagínate, una consulta son 70 dólares, un ecocardiograma son 50 dólares. O sea, y eso te lo tienes que hacer constante. Yo tomo más de ocho medicamentos. Gasto demasiado dinero en todo este tema. Pero uno tiene que tratar de respirar. O sea, no es que te vas a olvidar de la situación, porque evidentemente hay una situación. Pero siempre habrá alguien que te va a ayudar. Siempre uno busca la forma de resolver. Porque por algo estamos aquí y la idea es seguir hacia adelante, seguir hacia adelante. Y no te pasa, bueno, como me pasa a mí, que como tú tienes esta cardiopatía, tú quieres ayudar a todas las personas que tienen lo que tú tienes. Sí. Mira, yo estoy... Exactamente. Yo es con la fundación, o sea, totalmente enloquecida. Pero es porque yo me imagino yo estando enferma y que no me puede llevar mi mamá al médico. Y horrible, o sea... Sí, terrible. Yo he tenido niños que tienen hasta dos años que no han ido al cardiólogo. Hasta dos años. Sí. Sí, yo creo que uno cuando pasa por esta situación entiende tantas cosas y entiendes lo difícil. Y yo digo, bueno, yo pude salir de ahí. Y sí, y como siempre digo, en lo que yo pueda ayudar, ayudo. Cada vez brindando información, difundiendo campañas, haciendo entrevistas. Hace poco me escribió una amiga también de una fundación que tenía una niña que está muy mal. Y yo dije, bueno, le voy a pedir el favor a mi cardiólogo. Y mi cardiólogo accedió a atenderla. Entonces, yo siento que cuando uno se suma y busca la forma, trata de ayudar al otro, siempre se da, ¿no? Claro, hay momentos en donde evidentemente uno no puede y se siente muy triste uno por eso. Es pasado, yo desconecto con historias. Tuve un amigo que estábamos batallando los dos al mismo tiempo. A mí me operaron primero y a él lo operaron después y lamentablemente murió. Yo decía, Dios mío, ¿qué es? Pero bueno, son historias que hay que contar para crear conciencia. Pero te digo una cosa, Génesis. Conseguiste un nuevo trabajo. Porque ahora me vas a ayudar. Ahorita te voy a agarrar de voluntaria. Claro que sí, yo encantada, de verdad. Estoy súper encantada de hacerlo. O sea, yo feliz de la vida. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Ay, gracias. Mira, ¿cuáles son tus metas en relación a tu condición y a tu empleo? Bueno, yo, mi meta ahorita es trabajar en esto, ¿sabes? Ayudar a las personas que tengan esta misma condición. Sueño con tener una fundación. Espero poder hacerlo algún día. Y estoy súper enfocada en escribir mi libro. Lo estoy haciendo. Ha sido un proceso súper terapéutico porque tengo que retroceder y descubrir cosas que digo, wow, no sé yo qué se había pasado viendo exámenes y todo esto. Esa es mi meta, ¿no? Mi meta yo creo que es ayudar. Ese es mi propósito. O sea, yo antes no hablaba de eso para nada. Y gracias a Dios lo hice y aunque fue una situación difícil, si no hubiese pasado eso, no estaría aquí hoy hablando, no estaría escribiendo, informando. No me escribirían personas que uno siempre necesita como alguien que te escuche, con quien hables, que te entiendan. O sea, yo tengo amigos que no conozco en persona. Están, no sé, en Estados Unidos, en Argentina, pero uno conecta con esas personas que tienen cardiopatía. Y eso es maravilloso. O sea, el poder conversar y tener a alguien que te entienda. Yo, por ejemplo, me contento demasiado cuando consigo a alguien con anomalía de Epstein. Porque es una cosa que eso, somos, no sé, somos muy pocos. Y entonces cuando consigo a alguien que alguien me escribe, me dice, mira, leí tu publicación y me identifico. Yo me siento igual que tú y es como que Dios, por fin, alguien me entiende. Y hemos creado como una red de apoyo muy bonita. Qué bello, sí. Yo siempre veo tu Instagram, es de lo más lindo. Sí, sí. Mira, ¿ya ha habido algún momento donde tu condición te haya imposibilitado tu labor diaria como profesional? Últimamente, o sea, después de la cirugía. ¿Tienes días, así como dices tú, te despiertas cansada o que te impide hacer algunas cosas? Mira, afortunadamente, mi trabajo desde casa, no tengo que salir a la calle. Eso lo agradezco muchísimo porque yo trabajo en redes sociales creando contenido, estrategias digitales. Entonces, bueno, es un trabajo mucho de pensar, de escribir. Y sí, hay días que, bueno, uno no está de ánimo. Por ejemplo, yo ayer, es una anécdota demasiado venezolana. Es que aquí el tema del agua, el agua te la pones, no sé, tres veces a la semana. Entonces, yo ahorita estoy sola en mi casa. Tengo que hacer muchas cosas, achar peso, cocinar. Entonces, eso me genera estrés, se me hinchan los pies. Y no tengo ganas de trabajar, o sea, no tengo ganas de pensar. Y, bueno, me doy un chance. Recuerdo también que en Argentina, cuando estaba allá, hice tres entrevistas. Imagínate, pasé tres filtros de entrevistas para una agencia. Me mandaron a hacer los exámenes de sangre para ingresar. Cuando fui al laboratorio, bueno, el médico me ve y me pregunta si sufro de algo. Y yo le dije la verdad, bueno, yo tengo una cardiopatía, tomo tantos medicamentos, y más nunca me llamaron. O sea, creo que fue por eso. Más nunca me llamaron. Recuerdo que perdí, o sea, no entré a ese trabajo. Estuve tres meses sin trabajar en Argentina. No tenía que comer. Fue una experiencia horrible. Pero, bueno, creo que ese trabajo no era para mí. Y aquí estoy, afortunadamente, contándolo. Claro, y fíjate todo lo que has logrado. Y el doctor que te operó, ese doctor, Igor, yo sé que él es buenísimo. A mí me han hablado mucho, a mí muy bien de él. Bueno, imagínate que Igor me operó a mí. Y a través de Instagram llegó la mamá de un niño que se llama Rafaelito, que también tiene Epstein. Y ayer. Ese es mío, esa es mi estrellita. Lo operaron ayer. Sí, yo sé. Lo operaron ayer. Y yo decía, esto es lo que... O sea, eso me llena demasiado. Porque fue como que yo le hablé al doctor Igor de ese niño, que por favor nos ayudara, que vieras a casa. Y lo logramos. Claro, fue un trabajo gigante. Y entonces esas cosas son las que me llenan. Sí, esa señora como sufrió. Sí, no, no, guau. Bueno, Génesis, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Estoy feliz y contenta, primero, porque eres venezolana así como yo, para que vean que nosotros somos luchonas y sí sabemos pelear. Y bueno, porque tu historia es una historia de sobrevivencia, de milagro, de tantas cosas. Y te deseo lo mejor del mundo. Que bueno, sigas teniendo tu éxito en las redes sociales. Y bueno, y que te metas a trabajar conmigo. Gracias, claro que sí. Cuenta conmigo, yo feliz de hacerlo. Y bueno, ánimo siempre hacia adelante. Las personas que estén oyendo, sé que no es un camino fácil. Pero yo espero que la historia, la historia de Belén y de tantas mamás y niños, sea de inspiración, ¿no? Sobre todo para concientizar y para entender que estas enfermedades son más comunes de lo que creemos. Y que las oportunidades de vida de llegar a una adulta son muchísimas. Bueno, recuerda que uno en cada cien niños nace con una cardiopatía congénica. Sí, sí. Gracias por estar con nosotros, Génesis. Gracias a ustedes. Así concluye este episodio de Guerreros de Corazón. Gracias por escucharnos hoy. Si has disfrutado de este episodio, por favor, deja una reseña de nuestro podcast en nuestro website www.heartsunitetheglove.org. Recuerden, amigos, nunca ceden por vencidos. Gracias nuevamente por acompañarnos esta semana. Esperamos que se haya sentido inspirado y empoderado para convertirse en un defensor de la comunidad de cardiopatías congénitas. Guerreros del Corazón, con sus anfitriones Belén Blankton, Jennifer Ingina y Marta Montero, se produce mensualmente y se puede escuchar donde quiera que tenga acceso a podcasts. Los nuevos episodios se emiten el segundo sábado del mes.